Avanse informativo de último minuto. Se escandalizan cuando ven un militar, pero no se escandalizaron cuando entraron pandilleros a la Asamblea Legislativa a negociar la vida de los salvadoreños. Y es difícil, porque cuando se les pide recursos a los diputados para darle chalecos antibalas, uniformes, botas, cascos tácticos, visores nocturnos, drones con cámaras térmicas, dicen no. Pero cuando los delincuentes les piden dinero para los salvadoreños dicen sí. En noticias del Salvador, mucha atención. Se conoce el levantamiento de la restricción por parte de Estados Unidos que había incluido a El Salvador para que no lo visitaran los turistas por el manejo de la crisis de la salud. Un nuevo logro de Bukele y ejemplo a nivel mundial. Y hay un grupito que se toma ese juguito y que dice sí, Bukele es dictador, Bukele es dictador. ¿Qué es? Dictador, los hubieran fusilado todos o algo así, si fuera de verdad un dictador. Salvas mil vidas a cambio de cinco, pero no, no soy dictador. Gobierno de Nayib Bukele cree que alcaldes y gobernadores involucrados en casos de corrupción podrían escapar del país en las próximas 72 horas y preparan operativos para frustrar las fugas y que los funcionarios se enfrenten a la justicia de El Salvador. Hemos visto como muchos alcaldes, según información que tenemos de inteligencia, están queriendo salir del país. Bukele pone en marcha su plan anti-evasión de impuestos y los afectados ahora son los diarios impresos como la prensa gráfica, el diario de hoy, que nunca pagaban impuestos. Ahora sí deberán pagar con las nuevas políticas del gobierno centroamericano. En Noticias de Venezuela, Remigio Ceballos promete expulsar a los grupos guerrilleros colombianos de su territorio. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana al frente, bajo el liderazgo del presidente comandante en jefe Nicolás Maduro. Enfrentaremos con toda la fuerza moral y material a estos criminales de la frontera. Ni siquiera pueden pensar en nuestro idioma, piensan en inglés, R2P es la intervención militar ya, la excusa, los derechos humanos en Venezuela, que lo utilizan como arma para justificar lo peor contra el país. El comandante en jefe, presidente de la república, como todos sabemos, ha ordenado una respuesta contundente y decidida contra estos cobardes miserables que pretenden utilizar nuestro suelo patrio. Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional ilegítima, catalogada por la oposición, le dice a los opositores que si no participan en las regionales, quedan en nada. Ministerio Público del Régimen, ordena captura contra Roberto Marrero y Eduardo Zapene, delegados de Guaidó para recuperar a Telesur. Presidente de Colombia, aspira a que los colombianos elijan un pedagogo y no un demagogo en las próximas elecciones presidenciales en el país cafetero. ¿Dotaría por Petro a la presidencia? Depende del programa, yo miraría los diferentes programas, pero digamos que... ¿A una carta de plano? Por supuesto que, digamos, depende de los programas. ¿A quién se refería? Ya se lo contamos. Creo que las iniciativas y las cosas que él ha propuesto no las comparto, pero siempre hay espacio para que cambien las posiciones. Entonces, antes de cualquier cosa, yo diría, miremos el programa a ver y no descartemos a nadie y no descartemos el respeto a nadie en este debate democrático. Gracias por apoyarnos. Recuerde darle like al video. Nos ayuda bastante para la cobertura del video. Suscríbase a nuestro canal y recuerde activar la campanita roja de notificaciones. Bienvenidos a toda la información. Noticias al instante. Siguen las buenas noticias para El Salvador. Esta vez las autoridades han levantado las restricciones de ingreso a los turistas que llegan desde el Reino Unido y Sudáfrica y que estaba implementada desde el 2020 por parte de los Estados Unidos. Han informado la Dirección General de Migración y Extranjería de El Salvador. Es así como también se ha conocido que la decisión de no visitar el país centroamericano por la crisis de la salud ha quedado abolida para el país que dirige Nayib Bukele, destacándose nuevamente el gobierno de Bukele, ya que de los 150 países que estaban en esta lista, El Salvador sencillamente no aparece, quedando atrás las restricciones y las sugerencias desde Norteamérica para que los viajeros no visitaran el país centroamericano. Según analistas internacionales, la diferencia en El Salvador, para que se hubiera quitado de la lista de los países con restricciones para viajar, es que el gobierno de Bukele le dio un buen manejo al tema de la inmunización, que ha tenido un buen crecimiento exponencial por la vacunación que está llevando a cabo el gobierno. Además, el cumplimiento de todos los protocolos de seguridad y que se presume se han mantenido las medidas con el pasar de los días. Y es así que en las últimas horas, la oficina de prensa de la presidencia de El Salvador ha dicho que el país es el referente internacional gracias al buen desempeño y al manejo por parte de las autoridades de salud a la crisis de la nueva enfermedad. Y a esto también se le está añadiendo la rapidez del gobierno nacional con la implementación del plan de vacunación, logros que efectivamente se le deben de atribuir a la visión del presidente de El Salvador, Narinjit Bukele, además que permitió implementar y mantener las medidas restrictivas y el tiempo que se fuera necesario para poder contener la propagación. Incluso se está destacando que desde el mismo gobierno se adelantaron a la llegada del CO19, aún sin siquiera tener casos confirmados, hechos que le han valido que el país tenga este ritmo controlado y que haya salido de la lista de los países que pide Estados Unidos no visitar. Hasta la fecha se han aplicado 800 mil vacunas, pero ante estos buenos resultados, la oposición criticó mucho el manejo de la pandemia, pero a Narinjit Bukele se le atribuye a que nunca bajó la guardia. Ante estos resultados, todo indica que fueron las mejores decisiones que se tomaron por parte del presidente de El Salvador, con una situación controlada, contrario a lo que viene sucediendo en otros países de América Latina, como Colombia, como Perú, como Nicaragua, entre otros referentes. La situación que viene en alza con todos los contagios, y todo gracias al exitoso manejo de las autoridades nacionales que deja al país centroamericano como un país seguro para visitar y dispuesto a llegar a una normalidad, lo cual estará redundando en lo que es la estabilidad y el desarrollo para todo el territorio salvadoreño. Noticias internacionales de hoy. Y en otras noticias, muchísima atención en El Salvador, porque el ventarrón político que va sobre los alcaldes del país y su trama de corrupción está tocando fondo y tienen miedo. Desde las autoridades están presumiendo una posible fuga de los funcionarios que estarían implicados en casos ilícitos que involucran malos manejos del dinero del Estado. El ministro de Justicia y de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, anunció en las últimas horas la captura de dos alcaldes del Departamento de La Paz, así como exdiputados del FMLN. Como muchos alcaldes, según información que tenemos de inteligencia, están queriendo salir del país. Así como también están presumiendo que varios ediles que perdieron sus culores en las pasadas elecciones están pretendiendo huir del país centroamericano. Según las informaciones reveladas por la inteligencia salvadoreña, todo indicaría que la derrota de las elecciones sumado a las nuevas políticas anticorrupción del gobierno y sus autoridades en El Salvador tienen en vilo la estabilidad de los gobernantes que están pensando en salir por la puerta trasera. Y esto se produciría a menos de 72 horas para que terminen sus mandatos y que pierdan sus fueros constitucionales. Y el miedo a ser involucrados en hechos de corrupción y que ceden sus capturas, como las que han realizado en la Operación Monarca en las últimas horas que adelantan las autoridades policiales y el gobierno, que dejó como resultado la captura del alcalde de Zacatecoluca y el alcalde de San Rafael Obrajuelo, Amilcar Moreno de La Paz. Los delitos a los que se le imputan son cohecho, peculado y negociaciones ilícitas. En la Operación Monarca también dieron captura a las autoridades al primer regidor de Zacatecoluca, quien es asesor y exdiputado del FMLN, Denis Córdoba, que es sindicado de sobornos al Consejo para aprobación de proyectos públicos. El gobierno de Nayib Bukele y sus autoridades policiales han dicho que esto apenas es el comienzo de lo que será la dura batalla a la corrupción que han venido realizando las viejas mafias políticas del país en los últimos 30 años. Estás viendo Noticias de Última Hora. De otra parte, más noticias de El Salvador con las nuevas reformas que se vienen implementando por parte del gobierno de Nayib Bukele. El presidente afirmó que va a impulsar una reforma de ley para la imprenta de los periódicos impresos y que empanguen el impuesto sobre la renta. Dijo que vamos a imponer impuestos a los periódicos, destacó el jefe del estado Nayib Bukele, como el diario La Prensa y el diario Hoy en El Salvador. Lo que quiere decir, señoras y señores, que estos medios que estaban acostumbrados a hacer contratos publicitarios y evadir impuestos en la nación centroamericana serán puestos en cintura por el gobierno nacional, asestando un duro golpe contra los medios impresos que no esperaban esta decisión del gabinete de Bukele y que estos medios, pues obviamente, estaban, digámoslo así, del lado de la oposición. Ahora las cosas se ponen muy duras para estas empresas, ya que las cosas han cambiado mucho en los últimos tiempos y son muy pocas las personas que leen ahora el periódico impreso, debido a las nuevas tecnologías que permite ahora informarse en línea todo el mundo. El presidente aseguró que ha emprendido una batalla contra la ilusión y la evasión fiscal y se espera recuperar 300 millones de los 1.500 millones de dólares que afirma la Comisión Económica para América Latina se evaden en el país. El gobierno del presidente Bukele ha reiterado que está desarrollando estrategias económicas para combatir a los empresarios que evaden el pago de impuestos. Este es el primer gobierno en la historia de El Salvador en presentar ante las autoridades competentes a empresas evasoras y a otras empresas que están en la mira del gobierno nacional. Bukele dice que si no se roban la plata, alcanza para todos. Y lo que está haciendo es poner en orden la casa, señores y señores. Aprendan en Colombia, en Venezuela y en todos los países latinoamericanos lo que es ser un verdadero estadista en favor de un pueblo. Y en Noticias de Venezuela, mucha atención porque Remigio Ceballos fue hasta Apure y prometió expulsar a los grupos irregulares narcotraficantes y terroristas colombianos que yacen en la frontera colombo-venezolana. El comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Remigio Ceballos, fue este 27 de abril hasta Apure y prometió expulsar a los grupos irregulares colombianos, quienes vienen causando su sobra desde hace algunas semanas. Un conflicto que ha saldado la vida de varios militares civiles venezolanos, además de provocar desplazamiento de la población local hacia otras regiones. Dice la información de prensa, desde Apure, continuamos incrementando el pie de fuerza, ejecutando operaciones para combatir y expulsar a los grupos irregulares narcotraficantes y terroristas colombianos, a quienes hemos dado fuertes golpes y seguiremos luchando hasta expulsarlos a todos, escribió a través de Twitter el funcionario Castaínese a través de su cuenta. La seguridad de la nación es responsabilidad del Estado, su defensa de todos los venezolanos y venezolanas. Nada detendrá la marcha victoriosa de la FAM. Junto al pueblo triunfará siempre con su experiencia, su valor y su constancia, destruiremos al enemigo de Venezuela. Como se sabe, la guerra empezó con Seussis, Pausis Hernández, Santris y la segunda Marquetalia, que traicionaron el acuerdo de paz firmado con el gobierno de Colombia y al reunirse con las disidencias armadas revolucionarias FARC, que dirige Gentil Duarte, quien no firmó la paz. Este les dice que son bienvenidos, pero que deben de iniciar como guerrilleros rasos y ganarse nuevamente su posición. Y entonces, desde entonces, se vienen enfrentando y este es el conflicto que se viene presentando en la frontera colombo-venezolana. Añadiéndole pues que detrás de esto también está la guerra por la ruta del narcotráfico. En noticias de Venezuela, muchísima atención porque el Ministerio Público ha dado órdenes de captura contra Roberto Marrero y Eduardo Sapene, delegado de Guaidó, para recuperar Telesur, así como lo están escuchando. El Ministerio Público del Chavismo investiga presunta usurpación de funciones a Roberto Marrero, Eduardo Sapene y otros exintegrantes de una comisión que busca tomar el control del canal Telesur, según reporta el 27 de abril la venezolana de Televisión. De acuerdo con la información, se ha dictado orden de captura, bloqueo de cuentas e incautación de bienes contra Marrero y Sapene, a quienes el presidente interino Juan Guaidó designó para gestionar Telesur. Las mismas medidas se aplicarán contra Leopoldo Castillo y Larisa Patiño, también designados para el apoyo en las mismas funciones, así contra el presidente del canal EBTV Miami, Carlos Méndez, cuya plataforma se usaría para distribuir la señal de Telesur. Todos los investigados se encuentran fuera del país, Guaidó dijo el 17 de abril cuando reveló a Castillo y Patiño y puso al frente de la mencionada comisión a Marrero y Sapene que Telesur había sido un brazo ejecutor de la mentira, del régimen venezolano que preside el chavista Nicolás Maduro desde 2013. Asimismo, afirmó que Castillo y Patiño dieron pasos para enfrentar la censura y desinformación y abandonar la información veraz sobre la situación que atraviesa Venezuela. Mucha atención porque hay una advertencia que ha hecho Jorge Rodríguez a la oposición venezolana para presionarla a que participe en las elecciones controladas por Maduro. El presidente de la ilegítima Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, instó a la oposición venezolana para que participe en las elecciones municipales y regionales que prepara el régimen y de lo contrario advirtió que van a quedar resumidos en la nada. Dijo lo siguiente, Quiero mandar un mensaje en el sentido de que hay dos opciones. Una es la constitución, el apego a las leyes, a la democracia, al ejercicio de la independencia y a la soberanía y a la resolución de las controversias políticas por fines pacíficos, constitucionales y electorales. Y la otra opción es el abismo, expresó Rodríguez durante la sesión celebrada desde el hemiciclo. Según dijo, Algunos miembros del sector antichavista ya se han resignado ante la ausencia de posibilidad de adquirir algún tipo de poder político en Venezuela, pero han hecho el ejercicio ajeno a esta constitución un tremendo negocio. No creo que estén dispuestos a renunciar a la plata, a los millones de dólares, a cambio de asumir una determinada posición en el espectro político de Venezuela. Y eso forma parte del abismo, enfatizó Rodríguez. Por otro lado, consideró que la dirigencia opositora extintiría temor de acudir a un eventual proceso electoral. Una de las cosas que ellos dicen es, Asusamos en Europa o en Estados Unidos es que no pueden ir a elecciones, porque si van, se va a saber cuántos votos tiene realmente. Y cuando se sepa estos votos, tienen que realmente evidenciarlo. Lo que ya queda claro en las calles de Venezuela es que son nada, exclamó Rodríguez. Noticias de Venezuela. Bueno, mucha atención porque aquí hay algo interesante. Una puja entre Arreaza y una puja entre el director de Human Rights Watch para las Américas, que le dijo al canciller del régimen luego de que lo llamara descargado. Estamos hablando de José Miguel Vivanco. Tuvo un duro intercambio con Arreaza en el que defendió el trabajo de la entidad y también apuntó contra las fuerzas de seguridad de la dictadura. El ejecutivo de Human Rights Watch para las Américas, José Miguel Vivanco, dijo este miércoles que el informe publicado el lunes sobre la situación en la frontera entre Venezuela y Colombia, tras un duro intercambio con el canciller del régimen Nicolás Maduro, defendió el informe. La organización anunció que agentes de las fuerzas de seguridad venezolanas han cometido abusos aberrantes contra la población local durante un imperativo en varias semanas contra grupos armados en la localidad de Apure. Casi de inmediato llegó la respuesta de Venezuela a través de Jorge Arreaza, quien en un mensaje en su cuenta de Twitter definió el informe como infame y calificó a Vivanco de descarado. Esta es la respuesta del canciller de Maduro, Jorge Arreaza. A nuestro informe sobre nuevas atrocidades del régimen, esta vez en la frontera con Colombia, solo epitetos y teorías conspirativas absurdas. Argumentos, ninguno. Respondió Vivanco citando el tuit. El chavista recogió el guante y expetó. La única atrocidad es presentar un informe irresponsable para promover una intervención. Estas son las atrocidades que cometió su régimen en Apure. Se habla de ejecuciones extrajudiciales, torturas, detenciones arbitrarias y procesos contra civiles en tribunales militares. Además, retrucó Vivanco, enumerando algunas denuncias contenidas en el informe de la organización. Por lo tanto, Arreaza, en tanto, acusó a Human Rights Watch de estar financiada por el Congreso de Estados Unidos, además de oscuros empresarios de este país. Human Rights Watch respondió de la siguiente forma y tajante. Dijo que no recibe ni un dólar del Congreso de Estados Unidos ni de ningún gobierno y tampoco recibe financiamiento de oscuros empresarios ni de violadores de los derechos humanos. Si volvió a responder Vivanco, usted, en cambio, representa un régimen responsable de estas atrocidades, agregó. Volviendo a citar el informe, la organización enmarcó las acusaciones en el contexto de la ofensiva lanzada en marzo por el régimen de Nicolás contra grupos irregulares en el estado de Apure. La noticia del momento. De otra parte, muchísima atención. El presidente Iván Duque se refirió a las elecciones presidenciales en Colombia a través de una cumbre climática organizada por Foreign Poll Eyes, que es una revista norteamericana y señaló a algunos de los próximos candidatos políticos con un calificativo particular. Dijo que espera que se elija un candidato pedagogo y no un demagogo. Cuando dice demagogo, ¿será que se refiere a cuál candidato? ¿Ustedes qué opinan, amigos suscriptores? Esto dijo el presidente. Me siento muy positivo y optimista en cuanto a que el pueblo colombiano tomará la decisión adecuada y le dirá no a los demagogos y sí a los pedagogos. Estoy escuchando grandes propuestas de diferentes partidos y creo que vamos a tener un debate político importante en el 2022, sentenció el presidente de Colombia. Con demagogo, Duque se refiere a candidatos que llegan a prometer pan para hoy pero incuban hambre para el futuro. Además, señala que la campaña política del 2022 está alrededor de lo que será la recuperación económica del país y que se debería adaptar a una política fiscal, social, ambiental y extranjera para contrarrestar las circunstancias actuales. El presidente de los colombianos ganó las elecciones en segunda vuelta contra el candidato progresista Gustavo Petro. Este último perdió tras haber sacado poco más de 8 millones de votos contra más de 10 que sacó el candidato uribista. Y es que los acontecimientos en el mes de abril han cobrado puntos de imagen positiva a los funcionarios en Colombia. La firma Guarumo y Ecoanalítica Mucha Atención reveló resultados de una encuesta de percepción país para el mes de abril. La más reciente medición estadística dice que contó con la participación de 1.307 personas. La reforma tributaria parece haberle cobrado favorabilidad al presidente Iván Duque, quien según el análisis pasó de un 57.6% a tener un 40.9% en la reciente medición del mes de abril. La Marta Lucia Ramírez pasa de 35.7% a 29.8%. Los alcaldes principales del país, hablamos de Claudia López, tienen una favorabilidad de 47.6%, mientras en la anterior medición sumada 51.3% y hablamos de Daniel Quintero, pasó de 52.4% a 1.2 puntos menos que en el mes de marzo. Respecto a los principales líderes políticos del país, los encuestadores preguntaron a los seguidores un listado de nombres que corresponden a personajes de la vida nacional y la percepción que tiene sobre ellos. La mejor imagen favorable la ostenta Sergio Fajardo, 43.7%. Después aparece el senador Gustavo Petro, candidato presidencial con 38.5% de imagen positiva. En el histórico de Guarumo, comparado con las encuestas del principio de mes de marzo, Fajardo aparecía en primer lugar con 52.5%, de imagen favorable y Petro estaba con el 34.2%. En esta misma medición, en el contexto ha cambiado para el mes de abril, los confirmados candidatos a las elecciones aparece el exjefe negociador de La Habana, Humberto de la Calle, con 35.6%, le sigue Álvaro Uribe, 33.4% y Juan Manuel Santos con 31.2%. En una imagen desfavorable en el listado aparece el expresidente Uribe Vélez con el 59.4%, aunque es el que tiene menos porcentaje de desconocimiento público. Le sigue Juan Manuel Santos, Germán Vargalleras y también Gustavo Petro de Colombia Humana Fajardo tendría un 33% de imagen favorable.